Música Ha nacido en mi rancho los arbolitos, los arbolitos que parecen gemelos. Y desde mi casita los veo solitos, bajo el amparo santo y la luz del cielo. Nunca están separados unos del otro, porque así quiso Dios que los dos nacieran. Y con sus mismas ramas se hacen caricias, como si fueran novios que se quisieran. Arbolito, arbolito, bajo tus ojos. Música Quiero pa' que me mande una compañera, arbolito, arbolito, me siento yo. Quiero que me acompañe hasta que muera. Música Nunca están separados unos del otro, porque así quiso Dios que los dos nacieran. Música Y con sus mismas ramas se hacen caricias, como si fueran novios que se quisieran. Arbolito, 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 bajo tus ojos. Música No puedo esperar que el día cansado muera. Música Y cuando estoy solito, mirando al cielo, y cuando estoy solito, mirando al cielo. Música Y pa' que me mande una compañera, arbolito, arbolito, me siento yo. Música Música Hasta que muera. Música 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 Música